Vale, estoy grabando, ¿eh? Ahora, ahora sí, ahora les vamos a partir la pana. Ahora ya, sí. Asalto, pico de Domboban, Domba King. Sí. El nacido del dragón. Y esperemos que seamos el equipo atacante. Sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Un momentito. Me pongo contigo, ¿eh? Antonio ha dejado de dar señales de vida. Vale, espera. Ah, vale. Míralo, aquí está. Otra vez de vuelta. Te echábamos de menos. Un momento. Venga, Antonio, que yo no he jugado aquí. No sé de qué va esto del salto. Vale, primero hay que atacar las bases estas que hay aquí. Ajá. Ahí, ¿eh? Que están encima de la montaña. Y luego hay que atacar otras A y P que también están encima de la montaña. Y luego hay que saltar. Ah, bueno. Entonces aún nos queda, ¿no? Sí. Pero cuidado con esto. Que siempre hay algún capullo apuntando con el francotirador. Es mejor bajarlo rápido. Ahora, salto. Mierda. Muro. A ver, vamos a ver. A ver. Yo voy a conseguir hacerlo, ¿eh? Pero... Pero... No, me he saltado por encima del muro. Pero no. Dios, Dios, está lleno. Un vehículo. Voy a repararlo y me lo quedo. Vale, yo me monto después. Cuando reviva. Vale, estoy. Vale, dame... Un segundo. Estoy, estoy. Vale. Cúbreme A. Que pongo la bomba. Rápido. ¡Vamos, ché, chocas, chiste! ¡Dispárale, disparale, disparale! ¿Dónde? Nos han matado a los dos como idiotas. Bueno, pero yo le he abatido y he conseguido salvador. Pues yo he puesto la bomba. Sí, pero ahora han desmantelado en un ping-pong. Yo me he dejado el coche ahí en medio. ¡Se lo hace ahí! Es que parece que vamos a tomar por el saco. Uy, ¿y este... ...Mega Mortero? Este Mortimer. Yo los llamo así. Por un árbol. El peor enemigo. Un helicóptero. Lo he visto. Antes casi se choca con la ladera de la montaña, tío. Y... Casi, casi... Se choca contra mí. Voy a intentar lanzarle un cohete. ¿Dónde estás? ¿Revive? Lo revive. No se ha dejado por hacer parciales. Se le ha pegado. Dios, tío. Casi me mata. Por hacer el tontaco. Ahí eres tú. ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! No sé. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Un muerto! ¡No sé! ¡Mortero! Mortimer. ¡Joder, tío! ¡Un mortero! No sabía que había. Pero si te lo he dicho. Oye, ahí... No, pero este es portátil. Te lo llevas. Es arma tuya. ¡Ostras! ¡Qué guay, ¿no? Cosas del Battlefield 3. Es que nunca habríamos imaginado. ¡Vale! ¡Baja! No eres tú. No sé a quién estoy siguiendo. Alguien de mi patrulla. ¡Revive, hermano! ¡Es un enemigo! ¡Me disparan! ¡Dios, tío! ¡Es imposible jugar aquí! ¡Dios, tío! ¿A que nos ganan? Aquí ya nada más empezar. Ni salto ni hostias. ¡Joder! ¡Hala! Yo quería hacer el salto. A ver, que no. Que no nos pueden ganar, tío. Que es el principio. Aquí siempre se activan, ¿sabes? Mira, se... Ah, no. No, nada. Retiro lo dicho. Bueno, no lo he dicho, de hecho. Pero lo iba a decir. No le importa. Voy a intentar acercarme a B. Tenga ya. ¡Eh! Le he robado las chapas. ¿Cómo se llama? Eh, no lo sé. Pero tenía una chapa de Battlefield 2. Battlefield 2 o Battlefield Bad Company 2. Ese. ¡Ese! Como sea llave. Ah, no. Que las de la derecha no las puedo usar. ¡Jo! No la puedo usar ninguna. No, las del... El tipo... El tipo de chapas. Cuidado, cuidado. Por ahí te mueres si sigues por ahí. Vale, cuidado. Moría por todas partes. ¿Morías por todas partes? Sí. Si no era por salirme del mapa, era por... ...que un enemigo me estaba disparando. Aquí hay un botiquín si quieres venir, ¿eh? Sí. Pero reviveme primero. Si puedes. Me cargate primero del que hay por ahí suelta. ¡Oh, Dios mío! Voy a morir aquí. No, una pistolita, ¿eh? Oh, me ha matado. ¡Oh! Joder, tío. Nos están ambalizando, ¿eh? Esto no puede ser. Se quedan ahí disparados desde la montaña. No sé qué pretenden, tío. Coño. Sí, ya lo veo. Es como un ejército de... ¡De mierda! ...tiradores ahí todos puestos. Están armadas las dos. Ah, no, no, no. Que va. Me lo partía bien. Están ahí puestos de centínelas. Sí, sí, ¿eh? O sea, estarán orgullosos. Me cago en la puta. Yo he visto al mortero este. Bueno, era este, ¿no? El que acabamos de pasar. Te sigo, ¿eh? Vale. Si nos disparan, tú bate. Bueno, tampoco... Es que... ¡Cuidado! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Suelo! Escóndete detrás de una roca, de un árbol, de lo que sea. Me voy a intentar darles. Que si no, no tiene gracia. Pero como me tienes a mí detrás que te salva el culo cada vez que... Bueno, sí, pero yo no me voy a acercar ahí. Bueno, pero... ¿Dónde estás tú y yo? Vale. Parece... Parece excelente. Nos están pegando una paliza brutal, ¿eh? Están por todas partes y... Apuntan a todos. Y ninguna a la vez. ¡Cuidado, cuidado! Que no le he matado. Joder, es que cuando me dan puntos para algo, pienso que es que me han dado por matar a un tío. Y nunca les remato. Vale. El amigo ha batido. Disparo en la cabeza. Vale. Veamos, ¿cómo nos acercamos a ver sin morir? ¡Cuidado! ¡Joder, me he muerto! Y... Tú puedes, tú puedes. He ido para matar a 65. Vale, vale, quédate por ahí. No, no, sí me he muerto. Ah, bueno, hay uno de nuestra patrulla ahí cerca. Sí, el Mighty no sé qué. Que aguante hasta que nosotros revivamos, por favor. ¡Ya estamos dentro! ¡Mierda, me han matado, tío! ¿Qué estoy fuera? No sé por qué, coño, me he metido aquí fuera. Sí, me he regenerado con vosotros. ¿Me he metido aquí fuera? Seguro. ¡Pero si te vas a tomar por el saco! ¿Qué ha pasado? Pero si yo me he regenerado con el Mighty. ¡Ah, el Mighty guardo justo cuando va a leer el de asado! ¡Hala, hala! O sea, aparezco y ya me disparan. Sí. Esto no puede ser, ¿eh? Es que la señora no pueden salvarnos esos tíos, no sé. Dile a estos que tenemos. Esto no, es que los tíos son de decoración todavía. No los tíos. ¡Bueno! Dios, lo he visto. ¡El mortero, el mortero, corre! Me han disparado. Ya. ¡Nada mierda de equipo que tenemos! Es que mira, voy segundo y no he hecho nada, ¿sabes? Mira, voy, voy, ¿qué, qué, qué, qué voy? ¿Cuarto? Toma ya. Me voy con lo incapacitado. Esperen, 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 esperen. Estoy llegando. Dios, están aquí todos, tío. Es que si no... Estoy empezando a odiar a... Guillem2, a Pulse2, que a 4. Pere MTNZ, MT9-8665, Boca, Woll, Mancher12, Jack, o Tequila. Y los demás son muy buenos. Cuidado, hombre. El 25 y no hemos visto ninguna mejora así en nuestra puntuación Y el mortero, es que el mortero está apuntándome todo el rato En un RPG tiene, veo que está ahí delante Aquí le he matado, ya lo he visto, ha sido muy épico Tío, tío En una mierda de equipo, en serio Y es que el primero de nuestro equipo es uno de los centinares cabrones Porque tiene cero muertes y ocho bajas Y es imposible, si tuviese esa puntuación, estaríamos ganando Si, estuviese haciendo algo realmente Voy a cerrar por ahí, que los cabrones apuntan todo el rato Yo voy a por aquí para despistarles Ahí, hay uno ¡Hemos petado, eh! ¡Magia! ¡Fucking magica, baby! Toma, ya me han ascendido por matar a uno ¡Se cae un árbol delante tuyo! Ah, no, pensaba que se cae ya Yo me ha quedado un femuflaje verde, que interesante Esto me va a... ¡Inparale, ¡inparale! Ya lo he dicho, ya lo he dicho ¡Macho, macho! Sí, bueno ¡Vamos, que nos hemos puesto las pilas de repente! Sí Cuidado, no veo, que no nada, hay dos, ojo, oí, lo oí, antes de morir, el mismo batido, ven atacado por otro lado, has caído, caído como un saco de patatas, un franco tirador de esos que están apostados a media montaña, ¿de los flastros o de los suyos? No, los flastros están arriba de toda la montaña, no a media montaña, coño, un tanque tío, cuidao, cuidao, claro que no eres tú, no, me he matado, ay, casi armo A, la hemos armado, la hemos armado, hay un tanque nuestro por ahí, o un coche, por ahí, por ahí, me pongo con Mighty, que el Makatoi ya estaba con... Ya, ya me pude abrir, yo ya estaba bastante bien, si no, muy concurrido, ahhh, que mueres, que mueres, que mueres, que nos matan, ayudo para matar, acción, da, placa, si, 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 ... a ver, a ver, aquí hay un paño, que... Vamos a ver ¿Lo has visto? Si, si Cuidado Fuera del combate no vengas Es que hasta que no nos carguemos a todos no van a salir de aquí Explique el atacante ¿Estamos en la otra punta? ¡Coche! ¿Dónde está ese ataque? ¿Pasó recogerte? No sé ¡Pero qué es esto! ¿Qué está pasando? Hay uno que lo he aplastado contra la pared Se me ha quedado en echar el parabrisas Un enemigo se entiende ¡No lo dices! ¡Un compañero! Soy un helicóptero que dispara misiles Ya Uno pierde la cabeza Estoy en tu coche Vale guay, quítame esto en medio No puedo disparar No puedo disparar Ay dios mio Me desesperas cuando conduces ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Joder! Deben estar flipando la cara contigo Muy probablemente ¡Ahora! ¡FRENA! 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 ¡Vamos a morir todos! Yo me bajo aquí Voy a intentar colarme ¡Ah! ¡Uy! Me ha atropellado uno Así por sorpresa ¡Estoy poniendo la ena! ¡Atención! ¡La carga sin armada! ¡Repito! ¡La carga sin armada! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Le he robado las chapas! ¡Atacándole por delante! ¡Se relazó con el cuchillo! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Que nos quita nada! ¡Que nos quita nada! ¡Que nos la desactivan! ¡Que pedo! ¡Yo estaba repartiendo la niña! ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Que tiene que destruirse en nada! ¡Tío! ¿Cuánto falta para que se destruya? ¿Cómo lo ves? ¡Sí! ¿Lo destruí? ¿O no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Es que me trae! ¡Sí! 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 ¡Estoy detrás de ti! Voy a con ese salto Hay veces que se pone en posición como para abrir el paracaídas y quedan un centímetro para llegar al fuego ¡Ya! ¡Es brutal! ¡Ahí va un helicóptero! Voy a intentar darle ¡Vale! ¡Me he marcado! ¡Lo veo! ¡Pero bueno! ¿Qué quieres que haga? ¡Oh Dios mío! ¡Que se choque! ¡No tengo otros precios Vanificación de avestamiento! ¡Que voy! Allá voy con unos cohetes Te siguen Te siguen, disparalos Dios, alguien ha caído muerto al lado de mi Y ha muerto Otro muerto, mueren todos Hay un francotillador ahí, un puto Güey, galón escopeta No sé cuánto se ha batido Pero luego voy a mirar a ver si consigo Poder usar la chapa del que he matado antes Por delante, que monaba un cacho y no sé Era de la izquierda y no sé No puedo fijar las chapas Las puedes ver en el battlelock, pero no las puedes dejar No, porque No, pero qué No sé, la forma en la que había visto las chapas ¿Sabes las que he determinadas? Sí Me había cogido dos de esas y me lo ponía en escoger las chapas Pero no sé, tal cual la forma de ponerlo Parecía que pudiese En vuestra zona de operaciones Se ha visto Puedes ponerme las chapas Me cojo El tipo de chapa, no la chapa en sí, ¿eh? Ya, ya La chapa pobre Bueno, le voy a ponerse la chapa con el nombre ahí Llevar un collar de cada uno Bueno Ha sido de piquísimo Me he cargado a un medic Y luego he acuchillado al que se acababa de desfibrilar No son medics Son asalto Son asalto Ya sé que me ha matado Y me hace hijo A ver, a ver, a ver Dios, ¿qué me está pasando? Se ha matado el sol, ¿no? Me ha caído Me ha ayudado para matar 49 Tío, este edificio ¿Qué está pasando? Estoy contigo Vale, pues no me asomes mucho la cabeza Porque los jóvenes Sí, ahí está Un helicóptero Bueno El edificio enfrente ha volado Vale, voy a sentar por la ventana Dale Vale Atención Tenemos un helicóptero En nuestra zona Cúbreme desde ahí arriba Es intento, pero están saliendo todos como Como hormigas de una hormigera Hala del edificio, tío Sí, lo he visto Lo he visto Slip, toma ya Le he dado a uno con el Con el lanzacohetes Se han matado, se han matado Mierda, me han matado, me han matado No, te he visto, ahora Mmm, estaba ahí Sí, he muerto al lado de la Ala, ala Hay uno en la torre esa larga Que está con un RPG Vale Lo he sentido Vale, no te resistes No te mueras, perdón Estoy con el Mighty No, el Waking Está arriba, aquí arriba Hostia, me están disparando A ver ¿Y cómo coño Subimos? No, hay que matarte Por detrás Me han matado Te han matado Lo veo Hostia, la leche Son tres Son dos Son tres, uno No queda Queda uno Queda uno Ya no queda ninguno Soy un héroe Que la hacían por aquí Me han matado Ahora soy un Martín Toma ya ¿Lo has visto? ¿Qué has hecho? No sé Le he puesto la escopeta en toda la cara Y le he apretado a ti Yo no quiero Sayonara, baby No mueras He saltado todo ese Una granada Uh, vale No es buena idea ir al Vale, ha reventado Espera, espera Para que hagamos el salto juntos Vale Me gusta Me gusta Vale Cuidado, que todavía pueden quedar enemigos por aquí Como este de allí Vale Oh, me disparan Vida, vida Echa por ti Aquí está Tengo aquí Uy, chaval Mira el mapa Ah, que no lo puedes ver Está todo lleno de símbolos de civilización Ah, yo lo veo lleno de símbolos de muerte Viene Oh Vale, me mató a dos, no, pero No me daba el tiempo de matar a tantos Coño, hay un montón Están por todas partes Aparece arriba todavía, eh No, no, parece que hasta abajo Que es un final Están por todas partes Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale Hay uno en el edificio Tira una granada Que la cuel, que la cuel ¿Ha entrado? No sé, no veo nada Por eso Sí, ha entrado Toma Ah, no, pero no le mate No, voy a subir yo a darle Vale, me ha matado ¿Dónde estaba? ¿En qué lado? ¿En qué esquina? En, en la escala de izquierda Subiendo a la izquierda Ha muerto Vale, ya no debería quedar ninguno Tío No hagamos el salto Como nunca lo hemos hecho Nos quedamos a la vez Sí, sí ¿Tienes que caer sobre el edificio En el que está? Ah No hay manera de capturarla Cuidado que ya hay uno Ah, vale, gracias ¿Estás detrás mío? Sí Vale Vale Tengo que ser épico Sigue a mí Yo primero Ah, ¿te sigo? No, no, me... No sé Una, dos y tres Sobreaba, ¿eh? Sí, sí Que se me ocurra una cosa Bueno, diría mucho menos Dejarse caer en plan Caída libre Y sacar el paracaídas A medio camino Pero la cosa es que Cuanto más tarde saques el paracaídas Al menos puedes controlar La dirección de caída Dios, me están disparando ¿Dónde estás? ¡Socorro! Estoy lleno de edificio He muerto Espera, que aparezco ¿Dónde tú? Intenta caer sobre el edificio No, no intentes caer sobre el edificio Está llenísimo Lo veo Te veo No puedo aparecer sobre el... Toma ya Le he dado los cohetes Vale, esperaría que toques el suelo Y apareceré Ahí estoy ¡Vamos, vamos! ¡No! Me han matado Detrás No estaban por todas partes No había nada que hacer Me he cargado un par, ¿eh? A pesar de todo Con el lanzacohete Eso ha sido flipante Ha sido épico Qué pena que no pueda grabar Ahí, aparecemos arriba otra vez Qué guay ¿Dónde estás? Ah, abrimos el paracaídas En el último momento Vale ¿Dónde estás? ¿Has saltado ya? No, no, que sí Se han aparecido detrás tuyo, tío Voy a saltar desde aquí mismo Ten cuidado, ¿eh? Que hay montaña He sacado el paracaídas ¿Es por el que casi me doy contra una roca? Me quedaron solo 17 de vida ¿Dónde estás? ¡Saltado! Ahí Ya te veo pasar ¿No? ¿No? ¿Me llevas? ¡Se corre! Ahora He eliminado la carga Cambio Estoy, estoy He caído sobre un edificio He visto, ha sido, ha sido caída express Es que es el rato de atrás de un cubo, ¿eh? Caes Ya, ya Yo la vi que sigo aquí, aquí colgado Vale, voy a poner la bomba, ¿verdad? Sí, te veo Te he puesto Te observo desde arriba Me han matado ¿A que aparezco y caigo antes que tú? Ahí hay uno Toma ya, cohete Nos lo han desactivado Vale Te espero a que aparezca así Ahí Vale, estoy detrás tuyo ¡Hostia, la leche! ¡Está llenísimo! Bueno, bueno, bueno Han muerto, han muerto todos Sí Lo he visto Y he colaborado Me han revivido Me han revivido Te he revivido yo, tío ¿Ah, sí? ¿Dónde estás tú? Yo, donde A Tira un poco más para adelante De donde estábamos Y hay una puerta a la derecha Te veo Vale, pues entra por ahí Intentamos encontrarlo aquí He entrado por otro lado Pero me han matado Estoy dentro del edificio Si ves algún símbolo de De fibrilación Joder, chaval Joder, chaval Yo acabo de matar a un montonazo Ahí hay uno No eres tú Aquí hay un enemigo Te sigo O sea, estoy contigo Joder, chaval Está siendo, está siendo el músculo Aquí, el ataque Me estoy matando Y es una cosa Está armado, está armado A Y caen Me disparan Desde la izquierda No sé, no sé dónde Echa un bote Que dejen de apuntarnos así Con la linterna, tío Es anormal Que desarma nada, eh Que a lo mejor Quita la linterna, coño Dispara Dispara por la ventana No, he muerto No No Yo he pasado Yo he hecho ya Detrás Qué perracas Estaba disparando a uno con la pistola Porque con escopeta no llegaba Y Y Y me ha dejado frito Salto, salto, salto La mejor parte Espera, que estoy contigo Aquí hay un muerto Voy a revivirle ¿Cómo ha muerto aquí, tío? Lo mejor he hecho suicidio Yo qué sé Cuidado, cuidado No te disparan No te disparan ¡Fuera! ¿Y cómo han llegado hasta aquí? ¿Aquí va? No sé Supongo un helicóptero O algo así ¿Qué coño? Muerto, muerto Oye, ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Se ha caído a tiros ¿Qué? ¿Hacemos que ir express? Sí, sí Cuanto antes mejor Espera, que estoy detrás tuyo ¡Hostia! ¿Se puede caer en diferentes... ¡Hostia! Que me mato ¡Uf! ¡Lol! Estoy detrás tuyo ¡Gírate! No puedo Estoy descontrolado En el edificio Me cae encima de los tuberías Toma ya En el tejado ¿Lo ves? Sí Lo veo Vale, no puedo subir el tejado Porque he casado Una mierda En medio Estoy dentro del tejado En el edificio Dale, aguanta Alá Me han visto venir Venga Un helicóptero Un helicóptero Que solo somos 19 Que nos van a ganar Bueno va, me bajo Que ya estaba lleno de gente ¡Hala! No me esperas Acabo de verte saltar Voy a saltar por un lado Va Tiene una granada así A ver a dónde Uy, uy Se me ha ido totalmente de la espalda Ey, hay una forma de bajar a pie ¿Ah, sí? No, no sé Pregunto Yo, yo, yo Ya hay un helicóptero Ahí Ah, no, no No sé No sé qué Leches Yo creo que no Vamos No, por aquí no se puede saltar Bueno, voy a mi estilo Ahora que nunca estoy de más Cuidado, eh Cuidado Vale, no, no aparece Tiene acá la pinta de He puesto la bomba Armada objetivo B Atención Salto La carga ha sido armada Cambio Tengo miedo Salco en parafeidas Bastante antes de ahora Que si no No, no llego Ve Voy así, a ver Que nos la desactivan, coño La desactivan, la desactivan La desactivan Vamos a ver Como nadie haga nada Uy, 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 uy Bueno, has caído ahí Por el otro lado de la balancita Exacto Y he visto a los tentineros Habían tres Habían tres Qué narices Eh, he conseguido un M4 La he activado otra vez Voy a morir He muerto Vamos, coño, que alguien haga algo El salto, el salto No, del salto nada Aparece abajo ya ¿Ah, sí? No sé Suele haber gente de la patrulla Ah, sí No, no, estoy arriba Está ahí Estoy arriba, eh Aquí no hay nadie Coño, ya Coño, ya Pero que puedes aparecer abajo Directamente Pues no lo sabía yo Ah, claro No, pero Me hace ilusión, vale Pero que vamos a perder Nada, perdemos Gracias a tú y tu salto Uy Sí, ahora resulta que todo es culpa mía, ¿no? Pues aquí veo gente bajando conmigo Ya, porque ya han muerto todos los de abajo Hostia, que... Mira el macemico ¿Cómo? No Estoy aterrizado en vez justo en el momento Mírame, ahí, con 7000 puntos Wow Bueno, pues hasta aquí Eh, que yo estoy cuarto ¿Eh? Que yo estoy cuarto Y yo desbloqueé en camuflaje verde Y una chapa de cabo Bueno, bueno, bueno Yo he conseguido un montón de cosas Estoy ascendiendo como una perra Y... Yo también estoy conseguiendo un montón de cosas Bueno, ha sido una partida divertida Aunque luego Guillermo Bilion la cagó Ja Broma Bueno Es que... No había salto nunca Ha sido una experiencia nueva para mí Mira, tenemos uno de proporción los dos en muertes bajas Ay, qué bien Ah, sí, 29, 29, 23, 23 Es que guay, ¿no? Indiz Y el cuarto Bueno Creo que es mi mejor proposición, ¿no? ¿Cuarto? A ver si esta noche podemos grabar el... El let's play Minecraft masivo que queríamos hacer y lo colgamos Eso, eso Bueno chicos, pues hasta el próximo gameplay Vale Pues que vaya bien Dios Mierda Lo había apagado Vale ¿Seguimos jugando? Sí, claro, ¿no? Sí, vale Pero espera Tengo que cambiar esto para poder ver por HDMI y escuchar Hacemos otro asalto en el pico Te ha gustado, ¿eh? Te ha molado Es que es guay No me digas que no O un pepinaco, chaval Sí, sí Tu descubrimiento ha sido...